¡Feliz día mamita mamá! La promotora de espectáculos, las Yaulinas Puro Corazón Te brinda su gran homenaje por tu día Domingo 10 de Mayo, en el Complejo Langa, Carretera Central, Paradero Electra, Ceres Beat Arte Con las cuatro mejores bandas, Internacional Banda Papá, Sinfonía Junín de Jauja Banda Internacional, Show Tupa Camaru de Huancayo Banda Show Internacional, Sun y Cancha, Guarochirí Y la banda exclusiva, Sonora Show Acoya Gran Orquesta, Sociedad Hermano Fabián Presentación de Karen Enrique Nathalie Chávez Gabi del Perú Berlinda Rojas La Carnavalera del Valle de Llanamérica Corcovado directamente de Yauli Y Corcovado de Huancaní Chinchilcos y Gamonales de Guayucachi La Pachaguara Tunantada, 5 de Agosto, Acoya Domingo 10 de Mayo Toda la familia con mamá Al Complejo Langa Carretera Central, Paradero Electra Ceres Vitarte